Al estilo de DJ Frank Y eso a mí me llenó de satisfacción Porque hacerte una canción Eso sí es cosa bonita Y eso a mí me llenó de satisfacción Porque hacerte una canción Eso sí es cosa bonita Hoy es el día de tus santos Y cumplirás los quince años Hoy es el día de tus santos Y cumplirás los quince años Por tu felicidad Y porque cumplan muchos más Es que todos te cantamos Por tu felicidad Y porque cumplan muchos más Es que todos te cantamos Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños mi reina Que los cumplas feliz Felicidades a la quinceañera Les desea DJ Frank Hoy que cumples quince años Yo me acuerdo De tu primer sonrisa Y de tu modo de llorar Hoy que cumples quince años Yo me acuerdo De tu primer sonrisa Y de tu modo de llorar Decían tus padres No llores más niña mía Te acariciaban y reían Y así aprendiste a amar Decían tus padres No llores más niña mía Te acariciaban y reían Y así aprendiste a amar Hoy es el día de tus santos y cumplirán los quince años Hoy es el día de tus santos y cumplirán los quince años Por tu felicidad y porque cumplo muchos más es que todos te cantamos Por tu felicidad y porque cumplo muchos más es que todos te cantamos Para Claudia, para Yarecita, con cariño, el Tropicamo